DJ Papi Chango en The Mix Historia real Desde hace tiempo yo estaba pensando en decirte mujer Que acabo de darme cuenta que me engañas Y aunque me duela pensar que aún te decidas por él Mejor me doy media vuelta y ya no digo nada Y a partir de hoy las explicaciones no tienen razón Tu mirada es una bala que me mata Y a la vez quemando tan despacio en todo mi interior Mi alma desangras Ahora coge la calle Que yo me voy por mi parte también Porque de amor nadie muere Y mucho menos ahora bebé Y a partir de hoy Las explicaciones no tienen razón Tu mirada es una bala que me mata Ya encontré la solución Que es para el bien de los dos Ni como amigos, ni como nada Ni como amigos Ni como nada, nena Tu cuento se acabó Se terminó Tu cuento se acabó Terminó Tu cuento ya se acabó Tu cuento se acabó Terminó No eres tú, tú, tú Soy yo Tu cuento se acabó Terminó Mírate la vuelta Mírate la vuelta, mulata Tu cuento se acabó Terminó Esa barra Te me arrebata Eh Coge el mambo Tú dices sí, yo digo no Eh, muchacha linda Deje traje Tú dices sí No Ay, que ya está comprobado Que para subir yo soy tu lío Tú dices sí, yo digo no Y eso que me dices tú No, no lo quiero yo Tú dices sí No Ay, que la ventana pa' ti se cerró Tú dices sí Tu cuento el mambo Ay, lo digo no Tú dices sí Vaya, camínalo Con el tumba Tú dices no Y no te queda atrás Y esto se va Se te ha atrancado el doble nueve ¿Cómo? Por dos lados y ves que a ti nadie te quiere Se te ha atrancado el doble nueve Terminó Por dos lados y ves que a ti nadie te quiere Es como ir sin dinero a comprar el bacalao Se te ha atrancado el doble nueve Por dos lados y ves que a ti nadie te quiere Candela Candela Cuidado que te quema Se te ha atran Doble uno Se te ha atran Doble dos Se te ha atran Doble tres Se te ha atran Doble cuatro Se te ha atran Mano pa' arriba DJ Papi Chango Mejor música del mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Todo te he gritó en esta vida Y para mí no me lo dijo un día No debería dudar Haciendo el bien llegaría a la cima Todo te he gritó en esta vida Y para mí no me lo dijo un día ¡Vamos! No debería dudar Con fe Haciendo el bien llegaría a la cima Todo te he gritó en esta vida Estreno Los orillas Caballero Hacen bien Con Ires ¡Ay! ¡Vamos! Todo te he gritó en esta vida Mi padrino me lo dijo un día No debería dudar Haciendo el bien llegaría a la cima Cuando se puso a charlar Con los agentes que a mí me guían Llegando a la conclusión Que como lo fui ellos hablarían O lo fui nunca lo dudo Así salió y me dijo un día Vamos a echar bendición Pa' que este congo se me vaya pa' arriba Y yo al sentir la inyección De los santos día a día Con una voz en mi mente Mi como ¡Ja! Que meto a mi vida Mano pa' arriba Mi lengua Que me hablan los cabellos Chango Pa' mi pele todas mis guerras Obatalá Me hiré la cabeza San Lájaro Hay que venir enfermedades Ochu De toda riqueza Yemayá Yemayá Pacu Salgalunga Ochu Dice Los orichas Son una bendición Omituto Ayacuto Tolaroye A7 Reyes Vamos ¡Auxilio! Los orichas son la bendición Los orichas Es que no tiene de congo Tiene de mandinga y de inca Los orichas son la bendición Los orichas Dice La caseta reprieta ya no cabe en mal Todos se preguntan ¿Quién diré? Tiene de cua Los orichas son la bendición Los orichas ¿Cómo dice? Tenga fe Oye Tenga fe Para resolver Los orichas son la bendición Los orichas Escucha bien A la ñang, la ñang y la quimpera Y mano pa'l cielo Los orichas Los orichas Los orichas Los orichas Los orichas A bazooka Los orichas Los orichas Dice Los orichas Sigue Los orichas Vamos a dar Vamos a dar Los orichas A ver que nos da Los orichas Sigue caracolique Los orichas Dice El orichas El orichas El orichas Vamos Rezale Saca los caracoles caballeros Tenga fe Vamos a consultar Pidele Estamos en iré Rezale A la afia Tengan fe Pidele 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 a tu santo Rezale Pidele con fe Tengan fe Pidele a tu santo Pidele Pidele con fe Rezale Hay uno pide en el Ewa Tengan fe A los otros pide en el Mayá Pidele A los otros pide en el Chancón Rezale Pabalú Valle Tengan fe Por una Por una Rezale A Siete Rayos Tengan fe Sarabanda Pidele La Virgen Guadalupe Casa Martín de More Tengan fe La Virgen María Pidele Con tremendo iré Rezale No te olvides del Rey Tengan fe El Rey Pidele Ay Dios mío Rezale Tú eres el Rey Tengan fe Pidele a tu santo Pidele Lo repito aquí Pidele Mi parido me lo dijo Tengan fe Que tuviera fe Pidele Que tuviera fe Rezale Un vaso de agua Tengan fe Todo con mi rey Pidele Los chamalongos Rezale Los salteros del mundo Tengan fe Los abacuá Y los paleros Y los salteros también Ahí na' más Tengan fe Vamos Tengan fe Manos arriba Tengan fe Tengan fe Tengan fe Pidele Tengan fe A resolver Tengan fe Agua bendita Tengan fe Agua de mar De río Y con ire Tengan fe 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 Soy Adalberto y su son Y con mi paso elegante Donde los grandes cantantes Vienen a dar su sabor Poniendo la tradición Y defendiendo el camino Para que en nuestro destino Siempre esté presente el sol Poniendo la tradición Y defendiendo el camino Para que en nuestro destino Siempre esté presente el sol La, 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 la Para usted maestro De noche de cubanía Y el sentimiento más duro Soy Adalberto y su son Pasado, presente y futuro Le doy gracias a usted maestro Por su obra y su legado El son nunca morirá Lo ha dejado en buenas manos De noche de cubanía Y el sentimiento más duro Soy Adalberto y su son Pasado, presente y futuro Vamos a prender las luces Que se suman las cortinas Y eso nunca se termina De noche de cubanía De noche de cubanía Y el sentimiento más duro Soy Adalberto y su son Pasado, presente y futuro Y el sentimiento más duro Donde quiera que tú estés Serás símbolo de gloria Y en el cielo y en la tierra Vivirás en mi memoria Seguro que sí Escucha tu orquesta La caballero Esto es un homenaje Para mi padre Para mi padre Adalberto sencillo al versaje Para que desde el cielo Su luz siempre me ilumine Y nos gire por el buen camino Defendiendo el sol para el futuro Defendiendo el sol para el futuro Con el visor si viene duro Defendiendo el sol para el futuro Pisando como el elefante Siempre bien seguro Defendiendo el sol para el futuro Mientras haya una canción Habrá Adalberto en su sol Defendiendo el sol para el futuro Metiéndole el pecho Con amor y con orgullo Defendiendo el sol para el futuro ¡Agua! Llegaron Los metales del sol Ahí nada más Defendiendo Nos enseñaste maestro Defendiendo El respeto al bailador Defendiendo Y hoy me siento muy contento Defendiendo el sol para el futuro Defendiendo Es el otro defensor Defendiendo Yo voy a cantar el sol Defendiendo De la noche a la mañana Defendiendo el sol para el futuro Defendiendo Yo voy a cantar el sol para el futuro Defendiendo 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 el sol para el futuro Defendiendo el sol Y es que con mi son no hay casualidad Tengo a ver con solerosos y lleno de miedo Y es que con mi son no hay casualidad No, 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 no hay casualidad Y es que con mi son no hay casualidad Que mi son si viene entero Y es que con mi son no hay casualidad Te lo digo yo Lo reafirman los soleros No hay casualidad Manos pa' arriba mi gente No hay casualidad No hay casualidad No, 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 no hay casualidad No hay casualidad Y es que con mi son no hay casualidad Y es que con mi son no hay casualidad Y es que con mi son no hay casualidad Pa' que Dios me bendiga No soporto la maldad mi consorte Y no me gusta la envidia Pero si te dicen tía Y si te tiran pira Tú no te das cuenta Pero siempre te estoy observando De la manera que te desarrollas Y que a todos tú vas engañando No me interesa lo que estés diciendo No me importa lo que estés hablando Yo sigo firme con mis ideas Sin parar Trabajando Pa' que no te metan un cuento Y no viva más del engaño Esa historia que tú estás haciendo No es verdad Y eso te hace daño Ja, 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 ja Y dice mi goro Vengo duro Vengo duro Vengo duro Yo vengo fuerte Para que no te pides Pa' que me intentes Ay, ay, vengo duro Timpero Vengo a aclararte la mente Porque yo siento un comentario Y a ti como lo sientes Empóquete a esa gente Vengo duro Repítelo otra vez Vengo fuerte Fortísimo Pa' que no te tires Pa' que ni lo intentes Pa' que no te tires Pa' que ni lo intentes Eh, eh, eh Me aparecí de repente Pa' demostrarte que te reviento el local Y afuera una filete Pa' que no te– Pa' que te— Pa' que ni lo atrisa es que montan Mi note Y ah, eh, eh Sigo plantado Así que no te metas En cabeza de once vara Para, ya no te quedas mala Es que ya no te quedas nada Chambea, jala Me la aplicaste y yo te di la mala Ya no te quedas mala Cuando la verdad se asoma La mentira se matará Ya no te quedas mala Y si me encuentro contigo Corta la guara Ya no te quedas mala Tú sabes que tienes que parar Para, ya no te quedas mala Andas en tremendo relajo Y tremenda descarada Yunta, yo si tengo mi yunfa No quiero que tú me compares Y mucho menos me confundas Yo soy un chamaco tranquilo No soy chamaco de ambiente Pero aclaro, si la caliente va pa' arriba de mí Yo pa' arriba de la caliente, cabina Y esto es pa' cualquier Y esto es, y esto es Y esto es, y esto es Pa' que se reviente la alma Esto es pa' cualquiera Mira, pa' que se forme la ventulera Esto es pa' cualquiera Pa' que lo ven a to' la mici Pa' que cañille en la repartera Esto es pa' cualquiera Pa' que te ripen la terraza Pa' que te ripen la escalera Esto es pa' cualquiera Con uno de las manos arriba, manos arriba, mano pa' arriba Y también te viste como también te viste Vamos a la bandolera, eh, eh, eh Fue Maquito, La Yevina, Muchilla, la serie récord Alejandro, eso es la bandolera DJ Nielo es mío y todos los DJ del mundo Si se habla que se hable, si se ha formado que se forme Ya tú sabes quién soy yo, me presento así que a mí lo orden DJ Papi Chango Salsa Chucky de Cuba, Colombia ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Eh, 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 eh Camina Muévanse muchachos pero muévanse con ganas Muévanse sabrosos pero escuchen la campana Díselo Lachi Que sigue el movimiento cogido de las manos Dime si te gusta lo que está tocando el piano Bailenme Que se baile, que se siga, que se mire sin parar Pero con cuidado que la fiesta va a apretar Bailenme Bailenme Cuando los bailes se empezó Bailen Aquel que baila gana Yo traigo una mulata de salgo hasta La Habana Bailen Aquel que baila gana Para los viejos y los niños aquel que baila gana Bailen Aquel que baila gana Bailen Aquel que baila gana Volveré seguro la próxima semana Bailen Aquel que baila gana Para ganarle solito a Tito y a Juana Bailen Aquel que baila gana En la rueda vamos adentro como decía Rosendo Bailen Rapito En la rueda vamos adentro como decía Rosendo Bailen Si Si Por eso Bailen 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 Ven Camina por el rueda y ven Bailen Aquí te baila gana De primera Con la natura Claro cariño Oye chiquito Bailen Ahora mira como caño Pa' que se integre la banda Anda camina con la latina Háblate pa' que vengo con la latina Anda camina con la latina Más explosivo que la gasolina Anda camina con la latina Somos la mezcla perfecta elegancia con rutina Anda camina con la latina Mira que vengo diciendo que tu momento pasó Anda camina con la latina Te bueno que a quien vengo y rescabó Camina con la latina Camina con la latina Camina con la latina Juegos la latina Dime los latina Camina con la latina Justi con las cuatro esquinas Que va aushar OFFICER Cabina con la latina Y una trompeta de olvida Por la latina, por la vida Y tú sabes lo que viene ahora Por la latina, tú lo sabes Agárdate Por la latina, por la vida Jesúsín, por la latina Recógete que se santó el león Por la latina, por la vida Qué lío, qué lío Por la latina, por la vida Bueno, gracias 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 a ti, mi hermano Ya tú sabes, Chavarga Latina Estarán a tanto tiempo ¡Alessander! Yo soy un chico peculiar Desde chiquito Me regañaban a menudo En la escuela era candela Siempre metido en mil problemas Y aunque fuera testarudo Si me enseñaron a pensar Que es mejor ser original Y acomodarse y ver la vida pasar Pero pasaron los años Si la cosa fue a peor Y era un chico distraído Andaba soñando Era complicado llamar mi atención Y puede que me falte algún tornillo Pero me sobra Me sobra el corazón Y me confuso de banana Así que Soy un tipo raro A veces solo soy un loco soñador A veces demasiado complicado Todo enfrente claro Ese soy yo Yo soy un tipo peculiar Suelo soñar despierto Puedo volar Puedo volar No, 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 créame Si me pone una canción Le juro Me teletransportaré Caminaré por las calles De La Habana Venga conmigo Será testigo De donde nace la banana Y salir de esa consulta Con uno que vivo en mente Contagiar mi locura a la gente Pa' que utilices la cabeza Y la cintura No tengas miedo Ni tengas pena Yo sé que la copota de banana Te envenena Camina, lopardo Tú sabes que este año Tiene raro Soy un tipo raro Sí, señor Yo solo soy un loco soñador Ser demasiado complicado Pero de frente y claro Ese soy yo Me pongo una media de cada color Yo mezclo los dulces con los salados Yo tengo el melado La sabrosura Mirando sin durar Soy un quemado Soy un tipo raro Estoy volado Yo solo soy un loco soñador Ser demasiado complicado Pero de frente y claro Ese soy yo Y sé que no soy fácil Yo vivo Con el horario mirado Lo mismo te frío un huevo A las tres de la mañana Que vengo llegando a las diez Con tremendo tumbado Soy un tipo raro Sí, señor Yo soy un loco soñador Ser demasiado complicado Pero de frente y claro Ese soy yo Como la gente a mí me dice Por conocer Pero de frente y claro Yo soy de frente y soy buena gente Soy de la calle, soy del barrio Perfecto y claro, claro que sí Yo soy así, perfecto y claro Llámame raro, llámame loco Pero yo, yo sí que oso Claro que sí, yo soy así, perfecto y claro Yo tengo un estilo fresco y sin igual La vida me camina con descaro Perfecto y claro, claro que sí Yo soy así, perfecto y claro Hace rato que la mesa te la vengo calentando Así que el sol la invita me rando Oye, Marco, tú sabes Júmputa, tí, 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 tí Llevo papá, llevo papá, llevo papá otra vez Daí los dos y la existencia Pa' matarte con paciencia ¡Vamos! En esta vida todo No veo para pagar Pero repite mi coro otra vez En esta vida todo No veo para pagar En esta vida hay que pagar Hay que lucir, hay que buscar Hay que mantenerse En esta vida todo hay que pagar Hay que luchar para poder crecerse Repite mi coro otra vez Repite mi coro otra vez En esta vida todo No veo para pagar Pero repite mi coro otra vez En esta vida todo No veo para pagar Hay que comprometerse Y buscar mucho dinerito Para que esté todo bonito Y a la familia pueden ayudar Hay que tener mucha fe Vivir con positividad Querer al que te quiere Con muchos placeres Sin tanta falsedad ¡Vamos! En esta vida todo No veo para pagar En esta vida señores En esta vida todo No veo para pagar Va, 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 va Tienes que pagar la casa Tienes que pagar el carro Tienes que pagarlo todo Hasta la comida Tienes que pagar la casa Tienes que pagar el carro Tienes que pagar Hasta el aire que respira Y hay que tener salud para eso En esta vida todo Me toca a mí Llego de aire a toda la existencia En esta vida todo Ay no te apures Que todo llega con paciencia En esta vida todo Ponga seguro Que llegó la competencia En esta vida todo La vida todo La vida todo Dale trombane La vida todo La vida todo Cereronei, geronei Y ahora suremani Momo para arriba Mira Mirela Gonzala A la manera que tú quieras A la manera que tú quieras A la manera que tú quieras mamita Mirela Viva la vida, gozala como tú quieras, gozala, gozala, viva la tu manera, la vida tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida, por eso gozala a tu manera, y que digan lo que digan. Viva la vida, gozala, viva la tu manera, y si la negatividad toca tu puerta, tú no le vayas a abrir, recuerda bien que esa no es la fuerza, la fuerza para vivir. ¡Viva la vida, gozala, viva la tu manera, y si la negatividad toca tu puerta, la vida tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida, por eso gozala como tú quieras, gozala, gozala, viva la tu manera, y que digan. ¡Sí! ¡Dale, bro, boli! Ya yo te explique que no es tan fácil y es difícil Solamente hay que crecerse en los momentos de crisis Música para el mundo entero DJ Papi Chaco, mejor música que el mundo Andan diciendo y no es mentira, que estas arriba de los likes Y ahora para que suba tu video, que estigna van en lo que hay Te veo revisando los likes, para que cual es el tipo que menos se le controla Nada te interesa y solamente quiero un like Cuando tú me canta y como eres tú, un pedazo de tu cuerpo que está de moda Tiene su bombo, tiene su sandunga, le gusta presentarse como reina de la rumba En una magia que la pone pegadita a la pared, empieza de la boca a los pies Todo un artista mirando a la cámara, desesperada por llamar tu atención Ay, quiero ser famosa, una protagonista de una película de ciencia que funciona Ay Te veo revisando los likes Chas Para que cual es el tipo que menos se le controla Nada te interesa y solamente quiero un like Ay Hola, tu rica más, like Al fly Para que suba tu cuerpo que está de moda Nunca demora subir su nombre Acompáñate de una imagen perfecta que corresponde Ay Me da el interés Es el que rompe la inocencia del hombre Te veo revisando los likes Oh Para que cual es el tipo que menos se le controla Y es que nada te interesa Ay, solamente quiero un like Cuando tú rica más, like Acompáñate de un pedazo de tu cuerpo que va a depotar Y si te metes en vivo hay una pila de gente Hay que cómplerte más potarete Ella se pone tóxica Pero cuando la llamas no la ves Es que anda por el mundo perturbando la inocencia A golpe del internet Ella está por ahí, pintada en la pared Como tiene mega Loca porque te de Tiene tiktok disparado Lo tiene todo pensado Ay Como antes sabe Ella está por ahí, pintada en la pared No me cree Loca porque te de Se pone poco que está Fue con esas cosas Ella se pone peligrosa Ella está por ahí, pintada en la pared Loca porque te de Es que nada más Tocica, tocica Tú eres una chica, tocica Ella está por ahí, pintada en la pared Ay, por Dios Loca porque te de Ya dice que es Tocica, tocica Tú eres una chica, tocica Ella está por ahí, pintada en la pared Sí Loca porque te de Vamos para allá Ella está por ahí, pintada en la pared Como dice Loca porque te de Si tú la vienes Eh, eh, eh Como esa niña se menea Estoy pa' vacilón contigo Tú lo sabes Así que muéstrame que todo es real Estoy pa' todo Estoy ya con una que pierde en el pinto ¿Cómo? Y yo no porque nada es natural Estoy pa' vacilón contigo Ay, yo Así que muéstrame que todo es real Y si nada más Estoy ya con una que pierde en el pinto Sí Y yo no porque nada es natural Estoy pa' vacilón contigo Yo estoy pa' vacilón contigo Pa' veces muy comestibles Y por si nada más Quiero sentirte bien rico Y sin filtro y a natura Que ahora, no, 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 no Noek Que ahora, no, no A mayor Noek Y con una que pierde en el pinto Mira que tú hablas de mí, comentas en la calle que yo soy el malo Que he sido lo peor para ti, que no fuiste feliz viviendo a mi lado Hablas y dices que no me quieres ver, a mí no me importa esa maldita fama Porque no cuentas la realidad, que cuando cae la noche tú anhelas mi cama Cuando tú quieres party, tú me amas Cuando tú quieres sexo, tú me gustas Comenta que yo soy el malo, pero sigo haciendo el malo que te gusta Pero repítelo Cuando tú quieres party, tú me amas Cuando tú quieres sexo, tú me gustas Comenta que yo soy el malo, pero sigo haciendo el malo que te gusta Es que tú cuentas lo que te conviene, chacha Cuando tú quieres party, tú me amas Cuando tú quieres sexo, tú me gustas ¿Qué dices? Comenta que yo soy el malo, pero sigo haciendo el malo que te gusta Es que cuando tú quieres party, tú me llamas Y no lo voy a aceptar Y eso que tú quieres conmigo, conmigo tú no vas a jugar Cuando tú quieres party, tú me amas Cuando tú quieres sexo, tú me gustas ¿Qué dices? Comenta que yo soy el malo, pero sigo haciendo el malo que te gusta Mírame, mátame, siénteme, tócame Porque yo soy lo que se usa Comenta que yo soy el malo, pero soy el que te gusta Y eso no lo cambia nadie Mira Y ajustate al tema Y métete, mírame, el negro jala, no jala, jala Pero y mira como dice, la gente te decía Que el negrito tiene calle Siéntalo, pero no tomate Tú te llevaste en la droga, no respetaste los pares Siéntalo, no tomate Oye que este negro tiene hongo y este negro tiene clave Siéntalo, pero no tomate Pero no te justifique, no me digas que no sabes Siéntalo, pero no tomate Y saca el bombón con clave Siéntalo, pero no tomate Repito Y calbón, bombón con clave Siéntalo, pero no tomate Vaya camínalo pa' allá Siéntalo, pero no tomate El hijo de Teresa, papá Vaya que dice Siéntalo, pero no tomate Siéntalo, pero no tomate Siéntalo, pero no tomate Y preparado todo el mundo Y preparado Y dice, dice, dice Vaya que le vieras con calma Con calma Con calma Sin miedo Levanta la mano y déjate caer tranquila Que yo te espero en el suelo Repítelo Con calma Con calma Sin miedo Sin miedo Levanta la mano y déjate caer tranquila Que yo te espero en el suelo Déjate de abuso Y es que tú sabes que no hay miedo Y yo no tengo miedo Levanta la mano y déjate caer tranquila Que yo te espero en el suelo Cantón, bon, 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 bon Cantón, bon, bon, bon El camonero Capitán con el bebé Te espero en el suelo Pero que mi negrita linda Tiene caballero Compila Que yo te espero en el suelo Oye, que chiquití, fibroso Su grito, timpero Compila Que yo te espero en el suelo Pero que mira cómo dice Todo timpero Compila Que yo te espero en el suelo Tranquila Que yo te espero en el suelo Los segundos son segundos Los primeros son primeros Mira que yo te espero en el suelo Mira como dice el suelo caballero Mira que yo te espero en el suelo Mira como dice el suelo caballero Mira que yo te espero en el suelo Quiero borrastrar mi corazón pa' que bailen los tu pelo Mira que yo te espero en el suelo Vaya que dice, vaya machucado Mira que yo te espero en el suelo El hijo de Teresa papá Vaya nena por ahí Anda Con cama, con cama, con cama Y sin viejo Levanta la mano y déjame ya es tranquila Que yo te espero en el suelo Oye, que tendencia Pero que tendencia Tú sabes lo que se avecina Wea Se avecina una tormenta Rubiera Si siento un poquilleo Soy el que tiene deseo Y sentirte feliz Y de tocar el cielo Si siento un poquilleo Soy el que tiene deseo Y sentirte feliz Y de tocar el cielo Si siento un poquilleo Y sentirte feliz Poquillita El que tiene deseo Y el que tiene deseo Y el que tiene ganas de partir la pista Lo mismo que hay los huesos que en buena hojita Oye, y todo el mundo levantan de pie Y levantan de pie Y el que tiene deseo Si siento una cosita rica bosa Párate delante de mi pocha Si siento una cosita rica bosa Dale que tú no eres rocha la peligrocha Si siento una cosita rica bosa Y si se junta a tu amiguita Te da por cualquier cosa Si siento una cosita rica bosa Deje que probarte el caramelo Ahora te sirven todas las micochas Si siento una cosita rica bosa Oye, DJ Pelá ¡Está por ahí de Cuba! Si siento una cosita rica bosa Oye, Juvatito, apretate Si siento una cosita rica bosa Bosa Si siento un polvillero Y sé que tiene deseos De sentirte feliz De tocar el cielo Si siento un polvillero Y sé que tiene deseos De sentirte feliz Y de tocar el cielo Tacataca tacata Tococococo Si estoy con la reavan Nadie juega más que yo ¡Mire, Litín! Ah, que ka tunes así Ah, que ka tunes así Métele Si siento una cosita rica, jopa Mami, levanta el pie, dale Si siento una cosita rica, jopa ¿Qué tendencia? Tengo yo el cosquilleo Si siento una cosita rica, jopa Anda caminando de esa rosa Si siento una cosita rica, jopa Yo sé que las abuelitas te roban como pelicosa Si siento una cosita rica, jopa Son callas que rompan callas Si siento una cosita rica, jopa Son cosas que rompan cosas Si siento una cosita rica, jopa Mami, levanta el pie, dale Si siento una cosita rica, jopa Jopa Machuco, machuco DJ, machuco Oye, mira Es el niño Pero esta vez con bamboleo Vengo con lo que te gusta Vengo con lo que tú quieres Yo te fallé cuando buscabas mi amor Vengo con lo que te gusta Vengo con lo que tú quieres Yo te fallé cuando buscabas mi amor Cuando me brindabas cariño Yo te pagué con mentiras y traición Pero he cambiando No escuches más a la gente Yo ya no soy el mismo Mira Y ahora vengo diferente Vengo con lo que te gusta Vengo con lo que tú quieres Con bamboleo, mami Cúlrate Al arroyo y bien La voz que tú te quieres Con los metales de la Habana Ahora ya no olvides el hombre que fui en el pasado Si me dejas volver a tu vida viviré solo para ti Rento con lo que te gusta Oye nena Rento con lo que tú quieres Yo sé que he fallado y ahora estoy arrepentido Pero por mí tú te dueles Rento con lo que te gusta Rento con lo que tú quieres Y no escuches más a la gente Ya no soy el mismo Y ahora vengo diferente Rento con lo que te gusta Rento con lo que tú quieres Con bamboleo y lazaritos El padrino se mantiene Vaya metales de La Habana Veinticinco años Bamboleo y bien Y tú tranquila No le hagas caso a lo que dice la gente No le hagas caso a la gente Tranquilo y ahora vengo diferente La gente siempre habla de mal No le hagas caso a lo que dice la gente Yo soy muerto contigo Tranquilo y ahora vengo diferente Y con la mano pa'rriba Mano pa'rriba Cuba No le hagas caso a lo que te gusta Tranquilo y ahora vengo diferente Y ahora vengo diferente Voy a regalar mi chocolate con pimienta Si te gusta bien Y si no también Voy a regalar mi chocolate con pimienta Si te gusta bien Coma moleo mami Y si no también Es el niño y la verdad Con los metales que no mienten Y si no también Lazarito Y si no también Oye como dice mi hija Ban, ban Ban, boleo Y si no también Vaya repito Y si no también Oye repito Ban, ban Ban, boleo Y si no también Y si no también Y si no también Y si no también Y si te gusta bien Y si no también Y si no también Muchas gracias Muchas gracias mi ladrino Lazarito Valdés Por la invitación A este disco De los 25 años De bamboleo Es más Y si no también Ban, boleo y bien Y si no también Y si no también Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su triste travesía, San Lázaro. Y hoy lo venerá, le ponen cebolla morá. Un poco de vino seco y un tabaco pa' fumar. Ya todo está preparado, de saco viste el altar. Abuelos devotos están rezando y el coro les va a encargar. Coronado en carará, guiado por el ecuá. Juan Juan Cuela, bella oreja. Un poco de vino patalas. Ya poco muere el enfermo. Lleno de llegas. Su cuerpo. En Maguino y Zabalú. Se hizo rey de todo el pueblo. San Lázaro. Acrónicao, Mopitaza. A Primaje. En mi dudazo. Uh, uh, uh. A su palo. Ache mi babado. Aquí estamos los tubanos. Pidiéndote salud. San Lázaro. Uh, uh. Fue lo que lucha. Contra el viento y la marea. Pero hace falta un milagro, mi viejo. Que cure a nuestros enfermos. Por el mundo y donde sea. A su palo. Ache mi babado. Aquí estamos los tubanos. Pidiéndote salud. Ay, mi viejito milagroso. Mi San Lázaro divino. Tú vas de lleno al rincón. A buscar tu bendición. A Primaje. ¡Ven! ¡Avina por arriba el memo! ¡Asojuano! En el nombre de San Lázaro. Que los buenos espíritus. Vengan en auxilio a nuestra tierra. Asojuano. Loya. Enumoruo. Pocoyo. A fine, fine. Yo soy un somoero. San Lázaro bendito. Ya puede caminar. ¡Asoñeño! Ya puede caminar. Siete días con siete noches. Va buscando una limosna. Para aliviar su pesado. Ya puede caminar. ¡Ey! Ya tiene dos muletas. Ya puede caminar. Cunicunicunicunac. Vamos a verse la dificultad. San Lázaro bendito. Ya puede caminar. ¡Seguro que sí! San Lázaro bendito. Ya puede caminar. ¿Qué fue? San Lázaro bendito. Ya puede caminar. Ya tiene dos muletas. ¿Va? San Lázaro bendito. ¿Va? 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 Va? ¿No creo un poco ni un lujerita. ¿Va? 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 Para que todos muertos a mí me acotarán ¿Quién quiere con mi cuballete? ¿Quién quiere con mi cuballete? Los perros le acompañaron en su larga travesía ¡Mi cuballete! ¡Arriba, Bruno! ¡Sala, vale, vale! ¡Ay, sala, vale, vale, vale! ¡Sala, vale, vale! ¡Sala, vale, 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 vale! ¡Sala, vale, vale, vale! ¡Sala, vale, 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 vale! ¡Sala, malé, 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 malé! ¡Sala, malé, malé, malé! ¡Sí! ¡Soy no! ¡Una vez! ¡Tú pasaría! ¡Sala, malé, 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 malé! ¡Sala, malé, 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 malé! ¡Sala, malé, 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 malé! DJ Papi Chávez, mejor música del mundo ¡Sala, malé, 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 malé! Los sentados entre tantos rumberos una tarde yo me vi Y entonces fue qué aprendí Tiene que ser de la calle pa' poder cantar así La gente venía llegando y el solar se iba llenando La gente venía llegando y el solar se iba llenando Si la mente no me falla, bailando estaban tres pantallas Y a mi derecha con banco, un viejito que pedía Y a mi derecha con banco, un viejito que pedía Corro con melodía y que te cantara así Corro con melodía y que te cantara así Ni pa' ni perón Oye, se formó, se formó Corro pa' que bailen los rumberos Ni pa' primero Que tendencia, pero que tendencia Corro pa' que bailen los rumberos Ya cuento, yo si la llevo en la rumba Mi hilo es bien diferente Corro con melodía y que te cantara así Ni pa' ni perón Oye, como dice Corro pa' que bailen los rumberos En el solar la vida es más sabrosa En el solar se fue Guaracha seguro Corro pa' que bailen los rumberos 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 Oye, los rumberos y perros O la revés Andréa, Pepe y pirata Weah Weah Que lindo En Cuba Y en el mundo entero Se b為 la rumba Se acabó la rumba, Serey, no estabas tú ¿Dónde? 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 ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde? 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 Se acabó la rumba, Serey, no estabas tú ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde tú estabas goce? Mira, mira que yo te guste ¿Dónde andabas tú? ¿Y no te encontré? ¿Dónde andabas tú? No fuiste a la rumba Y si no fuiste, perdiste ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Mira, mira, mira ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Pero que más no te importa ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Tacho ¿Dónde andabas tú? Oye, se formó ¿Dónde andabas tú? Se formó ¿Dónde andabas tú? En Italia En Francia En Cuba ¿Dónde andabas tú? Arian El campo, el trinete del terror ¿Dónde andabas tú? La música cubana tiene un swing Una sabrosura que te encuentre Cadenciosa con su son Y un asombo en guaguancón Música para bailar No te puedes contener Solo puedes entender Porque así son mis raíces Siempre las defenderé Y cantaré Y no te puedo negar Todo lo que a mí me das Y como llena mi vida de felicidad Mi música es contagiosa Que a todos se hace bailar Combinamos nuestro ritmo Con sabor y calidad Ábreme, ábreme paso Somos la nueva generación De la música cubana Oye, represento a los que se fueron Y también a los que ya están Ahora me toca defender Lo que dejaron mis ancestros Hace tiempo atrás Ábreme, ábreme paso Somos la nueva generación De la música cubana Oh, hombre que vas creciendo En el camino ha quedado Generación que va subiendo Y ahora es mi momento Por eso sigo cantando Mambo 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 Yo mío es otra cosa Llegan al pueblo y al bailador Yo mío es otra cosa Defender la música cubana Yo mío es otra cosa Es que muchos quieren saber Oye Yo mío es otra cosa Otros no No aguantan las ansias Lo mío es otra cosa Vas a ver lo que traigo yo Lo mío es otra cosa Te traigo timba Te traigo babado Lo mío es otra cosa Puro sabor Lo mío es otra cosa ¡Sale, dale! ¡Oye! Lo mío es otra cosa 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 ¿Qué te crees tú? Que no tenía fuerzas para salir adelante ¿Qué te crees tú? Sí, yo tengo bomba para fincar ¿Qué te crees tú? Porque yo tengo sabor Yo tengo bombonaje ¿Qué te crees tú? Que no tenía ritmo Y yo sorprendí con la clave ¿Qué te crees tú? Que venía suave Vengo más fuerte que antes ¿Qué te crees tú? Eh, vengo con mi combo Me pongo como me pongo ¿Qué te crees tú? Y ahora vas a llorar Y ahora vas a llorar por mí ¿Qué te crees tú? Y ahora vas a llorar Y ahora vas a llorar por mí ¿Qué te crees tú? ¡Combínalo! ¡Mambo! ¡Que te crees tú! ¡Echelo! ¡Que te crees tú! ¡Vaya! ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? T.J. Papi Chama Me pongo música del mundo Quiero Porque hace rato no se ve Hasta después no venga preguntando ¿Cómo fue? Después no entró por la aduana Esto se llama música cubana Mira cómo se va mi cantanga Mi cantanga yo sé que a ti te gusta Pero dale duro a la cadera Que nunca más te pruebe a mí Más rico suena mi cantanga ¡Vamos que! ¡Atención! La cantanga tiene eco Que no tienen los demás Llevan rumasón con timasón Y cha 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 También cabencia Suir y cucharas Y hasta quejarte conmigo hasta mañana La cantanga es una cosita que te lleva Trae ingredientes que contienen pega-pea Que suba la cabeza Y te sale por los pies Y se baila los mismos Al derecho que al revés Mira cómo suena mi cantanga Mi cantanga yo sé que a ti te gusta Pero dale duro a la cadera Que nunca más te pruebe a mí Más rico suena mi cantanga Ahora tú me preguntas ¿Qué cosa es la cantanga? Es lo que se lleva Un virus que anda Fierro a bachateo y musicanga Vamos con precios mami Lo que te trajemos es una canga Metal es el solar ¿Cómo? Y ahora quiero que todo el mundo lo cante ¡Vamos! Mira cómo suena mi cantanga Mi cantanga yo sé que a ti te gusta Pero dale duro a la cadera Ya más te mueve más tanto hirango Allí fuiste tú Y con sus permiso señores Ahora voy yo Me tocó Y tú diciéndome que tres Y yo diciendo que tres Son cinco ojos, tu AMANGA es Metallica... ¡El Solano! Pero dale arriba a las caderas, ¿ stack copas a mi? ¡Y preparo! Mira. ¡Eh! Toma que toma, que toma, toma, que toma, Toma que toma, que toma. Cantanga por la noche, cantanga por la marúa. Repítenlo otra vez, cámara. Toma que toma, que toma, toma, que toma, Toma que toma, que toma, que toma, que toma. La gandanga por la noche, gandanga por la madrugada Tú me preguntas qué cosa es la gandanga ¿Qué? ¿Cómo se ponen todos los miches de mi banda? Chiquitín, mueve lo que tienes para saber lo que te queda en chancha Ahora te cuento todos los que padecen de gandanga Mira, Alemania Que me esta gandanga España Que me esta gandanga Que me esta gandanga Seguimos, seguimos Colombia Que me esta gandanga México Que me esta gandanga Como lo decimos los cubanos Señor, déjense una vez que traigo Manos para arriba ahí ¿Qué? Lo tuyo es una gandanga Así es chiquitica, mira Señor, déjense una vez que traigo Lo tuyo no hay gandanga Lo tuyo es una gandanga Tú sabes por qué Sencillo, mira Isabel Lo tuyo no hay gandanga Lo tuyo es una gandanga Lo tuyo es una gandanga Lo tuyo es una gandanga Dijo de vitamina Camínalo Empezo a dar la vida más sabrosa Lo tuyo es una gandanga Lo tuyo es una gandanga Ahora te cuento lo que pasa Mira, mucha gente se reúnen Y a mi no me invitan a su fiesta Y yo con mi gandanga Me he pegado Ay, a tu si te molestas Esta carrera es sacrificio Y yo con mi gandanga De la noche a la mañana Un menaje para todos los timeros Y a mi música cubana Y para nuestros buenos amigos también Richard Morrie en Perú Y su FM que no hay más nada Dale play Con mi gandanga Alemania El fuma DJ Con mi gandanga Con mi gandanga Chichi Suecia Cantando por la noche Talí Con mi gandanga Cantando por la noche Cantando por la noche Cantando por la maruá ¿Qué será? ¿Qué será? Tú no quieres cantar ¿Qué? Tú no quieres cantar ¿Qué? DJ Babi Chango En The Mix Ella es más rollo Que película No puede estar ni un minuto sin pensar Se disputa con tan solo una mirada Una ocasión con motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra En una guerra su corazón Sin razón ¿Dónde está su amor? Mire la cara que tiene Mireia La muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Linda Adorada Preciosa Muñeca Estoy seguro que algún día La entenderé Hace rato que a Mireia No se le ve por la vecindad La muchacha que de siempre Si yo supiera Cómo poderla amar Pero ¿Dónde está? Bueno mami Ella Tú eres más rollo que película Si lo dicen todas las niñas Tú eres más rollo que película Ponte pa' las cosas y déjate de bobería Tú eres más rollo que película Titri yo sé que tú eres Yo sé que tú eres Tú eres más rollo que película Portometraje de Netflix Eso mismo es lo que eres ¡Vaya! Ahora Sigue creyendo que eres el sol Sin pensar en la verdad Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad Tú te ganas cuatro pesos en la calle Que te sirven patacones Pero en la vida es real Para enamorarte te sobran razones Mil razones para amar Mil poemas, mil canciones Que no sea tarde Para que encuentres un hombre con pantalones Más rollo, más película ט pistolas Tiene la antigüedad Galita costales Una cantidad Incluso Abox Chiquita Estena Tu eres más rollo, tu eres una sala No te importa la vida, andas a lo loco mamá Una bruja sin sentimiento, una nara bestia Que no mide el peligro, aún viviendo la realidad De estos tiempos, vente a veces, años calientes Bueno, moraleja, para las que viven el momento Sin pensar en un mañana, más rollo que película DJ Papichanga, mejor música del mundo So quemado, so quemado So quemado, so quemado So quemado los tumare So quemado los tumare, so quemado So quemado los tumare, so quemado Vámonos pa' allá, pa' allá ni la maquinaria. Uh, uh, vamos, vamos. Rojo y negro hacia el ñoricha, milenario en tradición. Abre y cierra los caminos, mil travias y juguetos. Lleva sombrero de Juano, gala el batón de Guayaba. Yo de San Juan sin dudado, te saca de todas trabas. Tiene a cambiar el carácter, como niño y como adulto. El dueño del dilucón y caminos tiene un gusto. El Eguato, el Eguatoña, a la noche más tranquilo. El Eguatoña. El Eguatoña. Papá de mi dos, que me des tu bendición. Que en el tiempo y son las horas, me separes del mundo. El Eguato, el Eguatoña. Quiero que me amparé a todo aquel. El Eguatoña. Quiero que me amparé a todo aquel. Ten su orilla, pa' tu nombre. Y perdona las calumnias, que cometen muchos hombres. El Eguato, el Eguatoña. El Eguatoña. A la noche más tranquilo. El Eguatoña. El Eguatoña. A la noche mas tranquilo. El Eguatoña. De hecho en las guanas mas tranquilo. El Eguatoña. Y todos los iguales pa' repitiendo este coro Que le voy a cobañar Pa' que me abran los caminos Que le voy a cobañar De qué huele Al lado de Mazanquillo Que le voy a cobañar Al lado de Mazanquillo Que le voy a cobañar Bacón de Xandor, de Yemayahuatiero De Lula como hecho se convierte en mensajero Están de la brava pa' si tú no lo sabías Viste de rojo y negro como la pionía Este guerrero viene conmigo desde cero En las buenas y en las malas Bajo lluvia soy sereno De toques en el salón, ronda, vaca y caramelo Hablo con él, tengo que llamar sin desespero Ache, pa' mi familia y pa' mis mayores Ache, la maquinaria batía entre los mejores Lujo pa' mi papá, que es el castigo a mis motores Y ache, pa' todos los hijos de la Roy Él es guao para los judíos para Muy un bagón, so te guarda Hecho a los los judíos Obara muy guao en el que Ache, el es guao con ellos Vamo, 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 vamo Vamo. Donache, en el eduana Vamo a cantarle el escuad Vamo a cantarle el escuad El lengua pa'o, pa'o che El lengua pa'o, pa'o che El lengua pa'o, pa'o che ¡Vamos! 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 Y como a mi, te digo, te digo, fuera, no hay miedo Y como a mi, por eso te digo Como te gusta, como te gusta la bachata Mamita rica, tú no te hagas la dura Que tú estás hecha de lanta, mulata Eso no sirvió Y ahora que te fuiste, que bien me siento yo Que rico, que rico mamita soy yo Tú eres, tú eres mala suerte, vete que no quiero verte Por eso te digo yo, salte arriba de mí Ay, multiplícate por celos, desaparece Eso que no nace, no nace Eso que no crece, no crece Desaparece de mi vida Ay, de mi vida desaparece Eh, eh, eh Vamos a varte, río, mi gente Anda Venezuela Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico De mi camino, échame allá Vete de aquí Dí, dí Y que rico, que rico, que rico Desaparece No te me hagas la pieza Corenja no pasa cabeza No te me hagas la pieza No te me hagas la pieza Ni como amante Ni como amigo Que aunque sea un modelo de revista Coge la pieza Ni como amante Ni como amante Ni como amigo Ahora sí Ni como amante Ni como amigo Que si te olvides mi directo ¿Quiere querer? No te me hagas la pieza Ni como amante Ni como amigo Oooooó Ay, 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 oh, te diva, 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 diva A tu mamá, a tu mamá, a tu mamá Oye, como yo me parezco Como te gusta la recolanta, papi chango in the mix Oye Mira que llegó el chancuí Yo de aquí revés, figura de qué Por eso De cartón, figura de cartón Una figurita de cartón Todo lo que eres tú Un personaje que se cree una figura estelar Y como le encanta hacerse nombrar Su arte barato no da para más Es mucha su mediocridad De cartón Figura de cartón De vereda De cartón Todo lo que eres tú Tiene la cara bien dura, le gusta engañar No siente respeto por la niña Viviendo del calento de los demás Un sangrado de la colmela mamá De cartón Figura de cartón Una figurita de cartón Que ya no quiero en mi escena Para recordar a esa figurita Para recordar a esa figurita Mira que se lo advertí Se lo expliqué Yo se lo dije Que en la vida no se puede hacer así Ay, ¿qué? ¡Ay, na' más! ¡Qué mala magna tú tienes! ¡Llegaron los sañoneros! Y mira lo que viene ahora Oye, mira, mira, mira Respetate, date un respeto Figurano, figurita de cartón Pero dime que tú quieres muchacho Y ahora dime qué te pasa Si a ti no te quieren de figura Tiene un cuadro colgado en la sala de tu casa Y mira que llegó la bomba Bomba, figurano, figurita de cartón Esto es el Chacuí, Violet y Ravel Figurano, figurita de cartón Yo te maté Figurano, figurita de cartón Tú tienes una mala maña Que a mí mismo me da pena Tú te crees, soy Figurita de cartón Tú tienes una copia vieja Hay una fila figurita por ahí Que están in canto Y yo me pregunto ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay una fila figurita por ahí Que están in canto ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo me cansé ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oye, muchacho, mira que te lo dije ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tú sigue inflando ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y mira cómo te lo dejó Y mira cómo teемуas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Yo lo dije Yo lo dije Tomioso DJ Papi Chalo, mejor música del mundo Las cosas que tiene la vida, cómo cambian los tiempos Creer lo que pasa hoy en día, era cosa de cuentos Hace años, yo recuerdo, cuando estudiaba tiempos atrás Quería sacar buenas notas, sobre esa lente que debía llevar Y ya ves, la vida sigue haciendo evolución Nuestro tiempo no se ha detenido En muchas pruebas de hoy, sería bueno salir negativo Pero tú ves, desaprobar a nadie le gustaba Era de personas algo atrasadas Pero repito que en el día de hoy Ya nadie quiere salir positivo Nadie quiere salir positivo Y dime tú, ¿qué te gustaría sacar positivo o negativo? Me gustaría sacar bendiciones Pa' la familia, amigos y amores Y dime tú, ¿qué te gustaría sacar positivo o negativo? Quédate en casa, que yo me cuido Porque no quiero dar positivo Y dime tú, ¿qué te gustaría sacar positivo o negativo? Positivo ante la vida Negativo en la medida Póntame, yo vi Negativo, negativo Y ahora me pregunto ¿Cómo tú tienes que estar? Negativo Y ahora me pregunto yo Negativo Échame pa' allá Contigo no quiero hablar Negativo ¿Cómo tú tienes que andar? ¿Cómo tú tienes que andar? Negativo ¡Vámonos, vámonos! ¡Por ahí viene Mariela! Negativo ¡Con su beso re-dejativo! ¡Degativo! ¡Degativo! ¡Hala! Negativo Mano, meno, adiós ¡Vámonos! Eh, dolor ¡Hala! ¡Pernas que no quieres ser! ¡Hala! ¡Hala! ¡P нас que no quieres ser! ¡Hala! 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 Tomando las medidas ¡Hala! ¡Hala! Póntate bien Delativo, delativo, delativo Delativo, que es lo que tú quieres que es Ay negativo, negativo, negativo Delativo, delativo Negativo 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 Regativo, regativo, regativo Regativo, regativo, regativo Regativo Entonces reg обычно T.J. Pati Chango Inamor Ayuda la vida No sé qué es lo que pasa en la música cubana Que no ponen fuerza ni ponen ganas Y toda mi gente esperando bailar Tal vez la solución estaría en mirar Cómo nuestra música actualizar A todos los perdidos y recuperar Es que hay fanatismo Deje que aún todo el egoismo Critican otro ritmo y al fin de somos lo mismo Diciendo que si ponen clave con bandadas Quien que ponga música cubana La solución está De ponerle bomba con la actualidad Hacerlo más fácil para la sociedad Dame la propuesta y te voy a recuperar Y tú verás Y tienen que entender El tiempo pasado hay otro amanecer Si no actualizamos vamos a perecer Unidos a como TNGC Y van a ver Que todo el mundo va a querer saber Y poco a poco retoma su fama El que no sabe en la calle pregunta ¿Cómo es que se llama? TIPA 3.0 TIPA 3.0 TIPA 3.0 Llegó el momento de hablar y de ser sincero TIPA 3.0 Y es la gente quien lo siente y lo sufre Caballero TIPA 3.0 No consiste en tocar por tocar Cada uno por su lado TIPA 3.0 Hey, si no tocamos en la unión Vamos a ver si vamos TIPA 3.0 Si la evolución es parte de la historia TIPA 3.0 Trabajemos en conjunto Y retomemos la gloria Esa es en Roma de amor En Ben y Roberto Fá TIPA 3.0 Y supera la expectativa Y la mecanica de traer Y la mecanica de traer Deja la crítica a él a cada cual Con su música Cada lo que quiera Si le pongo un tempo Suena algo cambia Lo que es que tenés tanto y mucha calidad No me digas que si es Si no es cuesta un, dos, tres Ya me tienes aburrido tu nivel de tres Menos no te hay más sabor Ya lo digo que yo digo Lo que hay es que llegar al bailar Actualizala Actualizame tu voz Pa' que no se quejabra Actualizala Dale velocidad a otro Pa' no perderle algo Actualizala Hey, esta música ha tomado el mundo De ver lo que está haciendo Ponte actualizala Ponte actualizala Ponte pa' eso Actualizala Ponte pa' eso Chacho Ponte pa' eso Actualizala Ponte pa' eso ¿Qué fue? Actualizala Ponte pa' eso Pa' mucho Amor Marana, Marana, casa, que te mata ¿Sabes cuál es la diferencia entre genio y talento? En que el genio hace lo que puede DJ Papi Chamba, mejor música del mundo Voy adelante, porque esperaré siempre iré en contra de la fe que alumbra Y el siguiente, porque es la única razón de callar al que busca y brafema Que se sienta deshojar historias Y que por mucho que trate agonia sin saber Que solo existe bajo mi sombra Voy de luces, así me quieren a mí Y esa es mi misión en la tierra Increíble, porque este mundo con frío y brutal que me cansa y me viste Ya me hizo resistente Tratar al pillo, al sencillo y al demente Al que ríe Y al que niete Perseguí un sueño, un pensamiento firme Lo mismo escucho una sonata que te canto guau guanco Yo soy así Ahí Así soy yo Recuerda, zapatero es un zapato No te equivoques, loco No te equivoques, loco Yo soy así Eso no Así soy yo Soy aquel que ha cultivado la alegría en tu corazón Óyelo Yo soy así Así soy yo Así Sin imitar Ni muy, muy Ni tan, tan Pero con tremendo sabor Yo soy así Soy yo Así soy yo Y es porque te duele que no puedes ser el eje de una conversación Es que estamos bendecidos por Dios Gracias por habernos traído al mundo con ese don Ahí no puedo con tu voz Así soy yo El que con su gracia te cambia la situación Así soy yo Por no seguirme, muchacho, te cogió el mareo Así soy yo Mírame a mí, que sigo en mi vacilo Así soy yo De millo, discreto, tranquilo, sencillo Así soy yo Escucha, bebé, yo quiero llegar al sol Así soy yo Vamos Yo Así soy yo Vamos, 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 vamos Así soy yo Sanchi Tú Así soy yo Escucha Así soy yo Oye, gocita linda y el otro cantante Por eso voy alante Ey, pa' que no te sufra, pa' que no te falte Por eso voy alante Y pupi con su tumba, que siempre es importante Por eso voy alante Vamos, vamos arriba Y dice Por eso voy alante Por eso voy alante Por eso voy alante Ahí Por eso voy alante Por eso Por eso seguiré Por eso seguiré Por elante Bailaré Cantaré Gozaré Me divertiré Tú sabes ¿En qué? T.J. Babichango Siempre me dices que quieres irte Porque no recoges la ropa y te vas Me dejas tranquilo, no quiero herirte Pero tu egoísmo me sabe mal Me duele en el alma todo lo que dices Acaba de irte, no te anuncias más Conmigo te llevas mi fuerza y mi alma Pero soy un hombre y lo voy a aceptar Dios mío, por favor Ya no sé qué voy a hacer Si te amo tanto con el alma Y tú lo sabes bien Lárgate, déjame Que esto no tiene remedio Y a distancia Tal vez sea mejor Y cuando sacas por la puerta Ya no hay marcha atrás Porque conmigo no se juega No me busques más Camina 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 como debe ser Ahora voy a dar guerra fría Ahora tú me vas a conocer Y mira que yo no quería Y mira que yo me aguantaba Muchachita Muchachita El mulatón esta es la que hice Acabó lo que se daba Y mira lo que tengo Y mira lo que traigo pa' ti Y mira lo que se daba Se tiró con agua aguantando Se me hizo una loca ¿Qué, qué? Tú te busca oka'o Tú te buscás oto Yo me buscás oto Yo me buscás oto Me tienes al borde de la locura Esto ya se terminó Y ahora te quedas llorando Porque tu piezas son yo Se inició con agua aguantando Se me hizo la loca Se acabó Se me hizo la loca Se me hizo la loca Se me hizo la loca Yo no quiero que me quieras Tú eres una bandolera Con el sangre por las venas Que está cantando a Caillou El de la salsa mayor Y yo no soy un cualquiera Se me hizo la loca 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 Y ahora Se me hizo la loca Tú te buscas otro Yo me busco otra Tú te buscas otro Yo me busco otra Iván, Iván Ahora quiere regresar Pero ya no me interesa Ahora que se busca otro Que ya yo tengo mi pieza Te lo dije Y te lo dije Te lo repito Yo no soy un cualquiera Así que mami Ahora Relájate y comera Recoge tu matula y sale pa' afuera No ve como yo ando suelto y carretera Me recoge donde quieras Y por eso Ya no quiero Ya no quiero Que me quieras Si tú me ves por la calle Entonces coge por la acera Deja la locura Deja la borrachera Muchas veces te lo dije Que esto no es a tu manera Tira la bicamera Y ahora Tira la bicamera Tira la bicamera Tira la bicamera Tira la bicamera Rosara Tira la bicamera Si tienes lugar Tira la bicamera Pregúntale a mi hijo de Teresa Tira la bicamera Tira la bicamera Tira la bicamera Se me hizo la roca ¿Cómo? No me busco otra ¿Qué dio? No me busco otra Bueno, ya bien T.J. Papi Changó En The Nets Mírala ahí Ella es la que yo te hablaba La llamo más linda Mira ese cuerpo Mira esa cara La misa ya va a empezar Los negros con su pum pum Se para frente al altar Saca su collar de ocho Gachita por tu madre Que clase candela Estas hijas que tú tienes A mí me vuelven loco Porque tienen sexabil Algo que te llega Por eso yo la veo Y me patina el coco El coco Como carico Emule 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 Como carico Amala 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 O chun que linda Es usted Es usted Es usted Es usted Oro Bambio Bamba Iroco Bamba Por Dios Que linda se ve Bamba Iroco La siga de Yalón De a la tenis Bamba Iroco Ay O chun Eres madre Eres vida Bamba Iroco Y tú sigues Sol la estrella Caramba Que el cielo ilumina Bamba Iroco Toma abajo Mira O chun Que clase de prueba Son las que tú a mí me pones Para adorar a tu siga Hace falta pantalones Mira Tú sabes cómo se pone Cómo se pone mamá Oye Que clase de prueba Que prueba Y es maya Como su Que dice mi coro Como su Oye Que eso es palosa Como su Caramba la siga de ochun Son la pura realidad Mira Aunque se pongan Como se pongan Yo vine aquí Pa domarlas Mira vine pa' quererlas Nunca voy a maltratarlas Vense Te meten por la sangre Caramba Poquito a poco Por eso Con toda razón A mí me tiene loco Ya 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 Como su Epa Mano pa' arriba Ahí dice Como su Como su Bueno, buena Como su Como su Este Vaya Como su Camina Como su Como su Mira cómo está Como su Anda Vamos su Sí Como su Por eso Me fui Que abajo le estoy esperando Y yo le estoy dejando Que baile que goce Que chuba Que abajo le estoy esperando Cada vez que la veo yo me vuelvo loco Me saca de circulación Me palpita el corazón Me ataca los nervios poco a poco Me siento, me paro, me desenfoco Cuando la veo bailar Se apodera de mí Es algo que no es normal Y dice el coro Mirada Con mucha esperadura Y yo le estoy dejando Que baile que goce Que chuba Que abajo le estoy esperando Y mírala Con mucha esperadura Y yo le estoy dejando Que baile que goce Que chuba Que abajo le estoy esperando Y yo le dejo que se mueva Que me mire y que se toque Pero ella a mí no se me escapa Esto es un día atrás del otro Paso a paso, poco a poco Pero ella termina en mi cama Ay mírala Como se pone cuando se da un trango Hoy yo la mato y no la pago Te juro que la mato y no la pago Que sabor tiene esa mujer Me tiene loco y agonizando Y me pregunto hasta cuándo Cuando la voy a tener Me dice el niño Tú vas a ver Hermano que está pasando Y le dije Déjala que suba Que yo la agarro vagando De que te agarro Te agarro Mira A que se me da A que claro muchachita Mi pa' que tú estás A que se me da Yo soy un hecho Conmigo no hay pa' chagrar A que se me da Y le iré poniendo Un poquito de amor A que se me da Y estoy seguro Poco a poco Conquisto su corazón A que se me da Dale membo con trombo A que se me da 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 Y tú te vas Mami tú te vas Y tú te vas Porque a mí me da la gana Si tú te cojo Y te cojo mañana Y conmigo bailarán El baile de la balanera Si tú te cojo Y te cojo mañana Hoy te propongo Pensemos el primero Si no te cojo Y te cojo Y te cojo mañana Y hace mucho tiempo Tú me tienes enamorado Si no te cojo Y te cojo Para que no te dé Una cosa mala Si no te cojo Voy a ser solo tuyo Para que no te dé Una cosa mala Si no te cojo Y te cojo mañana Vaya a la arolla No A la arolla No Si no te cojo Y te cojo Y te cojo Mañana Los titanes De la timba Si no te cojo Y te cojo Mañana Mi hermano DJ Francesco, si no te cojo hoy, te cojo mañana Mi hermano DJ Batista, si no te cojo hoy, te cojo mañana Somos Cuba Camino, si no te cojo hoy, te cojo mañana Yelé, 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 yelé Y por el cuño que me la llevo yo Y por el cuño que me la llevo yo Y por el cuño que me la llevo yo Y por el cuño que me la llevo yo Y el equipario, equipario, equipario va con go Y el que tiene licencia pa' poder decirte yo Y por el cuño que me la llevo yo Que me la llevo yo Y los pitones de la tipa, por yo Y por el cuño que me la llevo yo Vaya metala que no mienten Ponle al cuño que me la llevo yo La gente de Perú Ponle al cuño que me la llevo yo Mi gente Italia, Francia, Nueva York Ponle al cuño que me la llevo yo Marianao, composito Ponle al cuño que me la llevo yo Y ponle al cuño que me la llevo yo Ponle al cuño Pero me, pero me ponle al cuño Ponle al cuño Ay, ponle al cuño Ponle al cuño Cuando suena ese tumbao A mi la piel se me eriza Me brotan las emociones Y me suda la camisa Es como una coquillita Que se mete por los pies Y si llega a la cintura Ya tu sabes como es Ay, que me quiten los bailao Cuando suena mi tumbao No hay que me quiten los bailao Cuando suena mi tumbao A mi me gustan las rumbas Con mesura y con cadencia Si se trata de bailar Yo no tengo competencia Y como buena tibera Cuido bien de los detalles Y si tengo que botarme caballero Yo me boto pa' la calle Ay, que me quiten los bailao Cuando suena mi tumbao Yo vengo de Ina, Ina Yo vengo de Monte Avento, Bongo No hay que me quiten los bailao Cuando suena mi tumbao Que no me hablen de esa tumbao Porque esa la traigo yo No hay que me quiten los bailao Cuando suena mi tumbao Escucha, tengo tipa Tengo banana pa' usar Que me quiten los bailao Cuando suena mi tumbao Oye, cuando suena mi tumbao La niña se les entera Y se forma el salto a un cuerpo Que lo suena mi carretera Muchacho Dale Pa' la calle Ay, se votó Se votó pa' la calle Recogió la cartera, los zapatos Y se votó pa' la calle La calle Ay, se votó Se votó Se votó Se votó pa' la calle Oye Ripi Se votó A bailar mi guau Guaco Guaco Ay, se votó Se votó pa' la calle Se fue a bailar con mi tumbao Y no quiso dar detalle Ay, se votó Se votó pa' la calle Dice Se votó Se votó Oye Se votó Se votó Pa' la calle Alemán Pero pa' que camine Con timbalay Ahí la más Si tú quieres bailar con timbalay Tú tienes que salir pa' la calle Y ahora Suéltala 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 Ella lo que quiere timbal Ella baila, baila Con mi timbal Cerrá Suéltala Ella lo que quiere timbal Ella baila Tú baila Con mi timbal Cerrá Ella lo que quiere timbal Oye Camínalo Ella lo que quiere timbal Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Ella lo que quiere timbal Dale dos Muchachos Ella lo que quiere timbal Oye Ella baila sola Toda Ella lo que quiere timbal Agítala Ella lo que quiere timbal Suéltala 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 Ella quiere bailar con timbal Y déjala que baile sola Suéltala Ella quiere bailar con timbal Chachos Candela Suéltala Ella quiere bailar con timbal Mueve la catedora Suéltala Ella quiere bailar Con timbal Y mueve la cintura La tombonera de mi palai Eso es Aguajea, aguajea Pero perrito Ay, y como hay Va a caminarlo DJ Pichalo Mejor música del mundo Se hace en otra serie nacional Pero esta vez con un sabor diferente Seis décadas de buen béisbol Ya son 60 años de occidente oriente Hoy se abren las puertas del estadio Hoy la historia juega su papel Selecciones de provincias Linas de gloria Que han hecho grande mi deporte nacional Cada cubano Tiene un fanatismo propio por su equipo Que cada parque de la ciudad Tiene su peña Donde discute cada jugada Cada uno es su mentor Algunos saben perder Pero otros no Y crece despertativa Desde que comienza El primer juego Todos quieren que su equipo sea campeón Pero hay que clasificar primero Que apodere una pasión sin control La última palabra la tiene el terreno Y que ganen mejor Y que ganen mejor Y que retene peloteros Los de hoy y los que fueron A conchorrarme la historia de mi béisbol La historia juega su papel En cada serie nacional Los de hoy y los que fueron A conchorrarme la historia de mi béisbol Ya son sesenta años Y la pasión Sigue viva como ayer Tuchel Arranca la cuesta del bajo Amo media Paguchi Ojo con los teclados Cuando se hable de pelota Con Cuba hay que contar Porque son sesenta años De mi serie nacional Sesenta años Dándole a la bola Con la misma costura Siempre dándole a la bola Sesenta años Dándole a la bola Ganándote juegos Sin poner relevo Así somos Sesenta años Dándole a la bola Si se habla de béisbol Hay que mencionar a Cuba Sesenta años Dándole a la bola Hasta el final del noveno No se rinde el equipo Sesenta años Dándole a la bola Con mi serie nacional Está de fiesta Dándole a la bola Es mi pelota cubana Y una comoreta Dándole a la bola ¡Ay! Sesenta años ¡Lámanos! Dándole a la bola Paguchi Dándole a la bola Vaya grado juntos Quiere saber Quienes son mis metales Dándole a la bola ¡Y con Javieros! ¡No! Dándole a la bola ¡Dándole a la bola! ¡Dándole a la bola! ¡Dándole a la bola! ¡Tres sagrados, mi gente! ¡Tres sagrados! ¡Ay, nada más! Dándole a la bola ¡Songo con Javieros! ¡Tiché! Yo sé bien que soy un loco Y te pongo a bailar Sabes bien que tú sin mí No puedes disfrutar Es que te traigo Con sabor toda mi melodía Mi armonía y mucho más Y eso está para bailar Lo mismo canto una rumba Un son, un bolero con tango Y te brindo mi melodía Con el corazón Para que bailes tú Para que bailen él Para que bailen todos Por eso ahora Préstame atención Ya llegué con mi onda Lo que traigo es un cañón Traigo puro sentimiento Traigo rumba Dime con son Ya llegué con mi onda Lo que traigo es un cañón Para que no me conoce caramba Llegaron me llamo yo Ya llegué con mi onda Y vengo con la 30 igual Mira Que traigo es un cañón Vacílalo, vacílalo, tití Vacílalo, vacílalo, mamá Ya llegué con mi onda Mira Que traigo es un cañón Vacílalo, vacílalo, tití Vacílalo, vacílalo, mamá Ya llegué con mi onda Calla y arma Dale comínalo Va a lo que traigo es un cañón upfront Con los metales de edición Lo que traigo Mano para arriba a la bala Lo que traigo es un cañón Lo que traigo es un cañón Lo que traigo es un cañón Tenemos calle Tenemos chunfa, tremendo aguaje, que nadie se confunda Tenemos calle, tenemos chunfa, tremendo aguaje, que nadie se confunda Y como dicen nosotros ¡Vaya! Tenemos triunfa Tremendo aguaje Que nadie se lo junta Y es que la tren diva es lo que tienes ¡Mira! Tenemos de compu y de carabalí Y es que tenemos todo lo que te gusta a ti Tenemos de compu y de carabalí Rumba, guagua, contín Tenemos de compu y de carabalí Es que somos un cañón Somos un calo Tenemos de compu y de carabalí ¡Mira! Tenemos de compu y de carabalí ¡Atención! Toda mi gente preparada Tenemos de compu y de carabalí ¡Mano para arriba a todo el mundo! Tenemos de compu y de carabalí Tenemos de compu y de carabalí Y es que... Ya me volé Y no hay quien me pare Porque somos un cañón Somos un palo pa' la calle ¡Aseguro! Ya me volé Y no hay quien me pare ¡No! Porque somos un cañón Somos un palo pa' la calle ¡Guabería, guabería! ¡Vale! Porque somos un cañón Somos un palo pa' la calle ¡Tres, dos, tres! ¡Aquí sea, popó! ¡Bú! Porque somos un cañón Somos un palo pa' la calle ¡Vale! Ya regresé con mi honda, lo que ya iba en su cañón DJ Papi Changó en The Mix Dale Metale Mami confiesa Que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala Que tú eres mala Mami confiesa Que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala Que tú eres mala Mami confiesa Te tengo más de la cabeza Yo soy quien te rompe la testa Muchachas no les piensan Que cuando nos comemos yo ya te son más fiesta Mami confiesa Y dile que te vas conmigo Antes que termine la fiesta Mami confiesa Y dile que te vas a buscar Mami confiesa Que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala Que tú eres mala Mami confiesa Que tú eres mala cabeza Que tú eres mala, mala Que tú eres mala Mami confiesa Mami confiesa Dile que te vas a buscar cuando se termine la fiesta Mami confiesa Pero dile que te sientes mal y que sin mi tu te estresas Mami confiesa Dile que te vas conmigo cuando se termine la fiesta Andá Dale mambo Yotano y el hermano A los que se le fueron la mano Dile la verdad Oye Que te vas conmigo, cuéntale Ay, pero dile la verdad Dile que conmigo tu te vas Dile la verdad Ay, pero dile Que te vas conmigo, cuéntale Que tengo a Dios de testigo Porque él es amigo mío Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale Que te vas conmigo, cuéntale Dile la verdad Que te vas conmigo, cuéntale Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Oye, tú no lo quieres Dile la verdad Oye, tú no lo amas Dile la verdad Dile la verdad Javier, Marti y Dj, casa de la música de Miramar. No te hagas más la dura, no te hagas más la dura. Not the Music, Zafri. Bueno caballeros, guampa, eso que ustedes saben, ustedes saben. DJ Papi Chalabó, mejor música del mundo. Dó, 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 dó.